Son reales y llevados, tan barbas como que son los barbas. Este joven y exitante conjunto de artistas exclusivos de Parnaso Records nos adegra hoy con uno de sus últimos grandes éxitos de resonancia internacional. Me llaman Manuel. Hola, hola. 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 Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. I don't care what they may say I don't care what they may do I don't care what they may say Jesus does all right, oh yeah Jesus does all right Jesus does all right with me Jesus does all right, oh yeah Jesus does all right with me Jesus does all right I don't care what they may say I don't care what they may do I don't care what they may say Jesus does all right, oh yeah Jesus is my friend Jesus is my friend He took me by the hand And let me know across this land Jesus is my friend Jesus is my friend Marcelo Vitale He took me by the hand Jesus is my friend Jesus is my friend His name is my friend She does and does all right with me She does and does all right I don't care what they may say I don't care what they may do I don't care what they may say She does and does all right with me She does and does all right with me Gracias. Muchísimas gracias. volver a vivir ¿cierto? ¡Wow! Oh, 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 baby, baby, please don't go And if you leave me now You take away the very heart of me Oh, 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 baby, baby, please don't go Oh, 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 I just want you to say A love like ours is very hard to find How could we end in a little way You've come too far to leave it all behind How could we end it all this way When tomorrow comes and we both regret The things we said today A love like ours is very hard to find How could we end it all the way We've come too far to leave it all behind How could we end it all this way When tomorrow comes and we both regret The things we said today If you leave me now You take away the very heart of me Baby, please don't go Ooh, girl, what is the same Ooh, baby, please don't go Ooh, mama, I gotta be by my side Ooh, ooh, baby, please don't go Conocí A tres tanitos Vivían a la vuelta de mi casa El primer tema que me presentaron Para cantar Y esto se lo quiero dedicar a todos ustedes O la padre Pintor Pintor Ti voglio parlare Mentre dipingi un altare Io sono un povero negro Ed una cosa ti chiedo Fuiui si la virgine bianca Dim Bon Bitor Si la virgine bianca Lo so, dipingi con amor, perché disprezzi un solo color Se tutti i bimbi neri, pur Dio li creò Pittore, ti voglio parlare, mentre dipingi un attare Io sono un povero negro, ed una cosa ti chiedo Pursi la virgine bianca, fammi un angelo negro Tutti i bimbi vanno in cielo, anche se sono solo neri Lo so, dipingi con amor Perché disprezzi un solo color Se non ti bimbi neri, pur Dio li creò Quanti le fanno, per la fine A, 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 a Pittore! Amén, famí un ángelo negro, que también Dios le creó. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Noooo! Adri, gracias. Gracias por venir. Gracias. 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 Adada. Adada. Fíjense de todos los temas que estamos haciendo, para entrar al Paraguay, entramos con adada. Adada. Con adada. Videocionalizados con adada. Pero, ¿sabe? Una cosa? Esa nena era así chiquita. ¿De la hija de? Romina. Si la escucharan cantar, ojalá que hubiese venido hoy. Por favor. ¿Qué duo que vamos a hacer nosotros? Y yo te voy a dar una sorpresa. Fiorella está guardada en la... ¿Ah? No en la Gatera, no en la Gatera. ¿Ah? En la Gatera. Ella nos va a dar una gran sorpresa No dentro de mucho tiempo Y ella hasta acá la presentó Ella no dijo nada Pero es mi hija Y yo tengo que estar orgulloso ¡Grande maestro! ¿Cómo? Claro, la bebé que lloraba ¿De verdad? Pobrecita como la castigábamos nosotros Para llorar en el disco la pellicaba Qué lindos padres que eran estos Y dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señores, Mario Garrondo! 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 ¡Side, Mario Garrmond! ¡Señores, Mario Garrond Von君娘! ¡Siñores, Mario Garrondo! ¡Señores, Mario Garrondon! ¡Señores, Mario Garrondo! ¡Combano! ¡Dónde! ¡A üzere! ¡A üzere! ¡Señores! Con esa es mi llave, sentí más cómodo Queda el somo que se ve, con esa es mi llave Que se trae en pilar, me lo podemos creer En cuesta corta tuya, me doy corte la En cuesta corta tuya, me lo podemos creer Oye, eso y fa, pero no me toque En cuesta corta tuya, me diste En cuesta corta tuya, me doy corte la ¡Me estás enfermo! La-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la What an hopeless I can do Don't you notice How helpless I am lost That's why I'm following you On my way When I thought in wonderland alone Never known my right hand from my left My head from my glove I'm too misty And too much in love I get misty I'm too much in love Maestro No me parezco a Humphrey Bogart quemado Oh yeah Oh my love My darling I'm under for your touch A long Lonely time And time And time Goes by So slowly And time Can do So much I need your love I need your love Love God Need your love To me Lonely Lonely Riverside To the sea To the sea And our hoping arm To the sea Baby Lonely little car Wait for me Wait for me Wait for me I'll be coming on Wait for me Oh my love My darling My darling I'm hungered Hungered For you That's A long Lonely time And time And time And time Time Goes by So slowly And time Can do So much I need your love I need your love God God Need your love To me I Oh 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 Como estoy trabajando como negro para vivir como blanco mañana Pichón Escucha esto, ¿te acordás? Escucha esto, ¿te acordás? Escucha esto, ¿te acordás? Escucha esto, ¿te acordás? ¡Gracias! 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 This and this world than you. Lord. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Mercy, mercy and love me tender. I'll spend a little pretender. A little love from all my children. A little love from all my children. A little love from all my children. Hear them, hear them, hear them, hear them. Lord to see the truth that he gives me. Hear them, hear them, hear them. Lord to see the love that he gives me. You dance, you dance, you dance, you dance Oh, I will sing a love that you dance You dance, you dance, you dance, you dance ¡Ay! ¡Cuántos años le van a hacer esto! ¿Y el muñequito? Están esperando el muñequito, ¿cierto? Y dice así ¡Ay! ¡Cuántos años le van a hacer esto! ¡Ay! ¡Cuántos años le van a hacer esto! ¡Cuántos años le van a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Fuera! 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 Gracias. ¡Bravo! Soy tu cuñado. Yo solamente... Solamente yo puedo hacer que mi cuñado venga 224, 27 kilómetros a verme acá. Para traerme el sombrero. Para traerme el sombrero. ¿No te parece? Fuente el aplauso para él. Del primer long play que grabamos nosotros en vivo. Long play dijiste, hacerte cargo. Sí, me hago cargo. ¿Por qué ahora todo es cassette? ¿DVD? Ahí te la ataste, ¿verdad? Arriba los cuareles. Pero vamos a dejarlo ahí. Sacate el saco. Y ponete el poco. ¿La están pasando bien? Suena medio raro esto. ¿La están pasando bien? Gracias, Pergamena. Gracias, Pergamena. Gracias, Pergamena. No te preocupes, ya te preocupes. ¡Es muy bueno que te laden. ¡Gracias! 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 Señores estamos cumpliendo 11 del 11 del 11 del 11 ¿Faltan 11 y 11? ¡11 y 11 ahora! ¡Fuerte el aplauso para Estomol Javar! ¡Faltan 11 y 11! 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 Get on, get on, get on, get on, get on. Get on, 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 get on. ¡Bah, bah, bah! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, 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 no She got me ridin', she got me ridin', 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 ridin' She got me ridin', she got me ridin', 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 ridin' She got me ridin', she got me ridin', she got me ridin', I like it Wow! Baby, it's alright, baby Baby, it's alright, baby Pichón, pasó un pichonzuelo por pergamino y nos informó algo que empieza así. Viene. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la Hello, hello I don't know why you say goodbye, goodbye, goodbye I don't know why you say goodbye Michelle, ahora es la lorda Michelle Noe Michelle llenaba y surse todo el día Y recuerda todavía El amor, el amor, el amor, el amor Se escaparon y lejos de aquí, lejos de aquí Las canciones más hermosas Y recuerdo de una clave El sol ilumina el corazón Una gaviota vio Hundido en el mar azul Un submarino de color limón Que se ha escapado de una canción Por John Georgie Ringgold, bye Por John Georgie Ringgold, bye Hello, hello I don't know why you say goodbye, goodbye, goodbye No sé por qué decir adiós cuando una clave El sol me ilumina el corazón No sé por qué decir adiós cuando una clave No sé por qué decir adiós cuando una clave No sé por qué decir adiós cuando una clave Por John Georgie Ringgold, bye Por John Georgie Ringgold, bye Qué lindo, eh Por John Georgie Ringgold, bye Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte ¡Fuerte, fuerte! Por John Georgie Ringgold, bye Por John Georgie Ringgold, bye Por John Georgie Ringgold, bye ¡Fuerte, fuerte! Señor Marcelo Vitale, fuerte l'applauso Chino Sanz, Rino Vitale, y a él le dicen Charlie Mario Berrondo y su servidor Lucas ¡Fuerte, fuerte l'applauso! ¡Fuerte, aplausos! ¡Fuerte, aplausos! Esta dice así Bueno y con este tema Lunguita Creo que estamos hechos Hechos ¿Sabes que sí? Music was my first love And it will be my last Music of the future And music of the past Live without my music It is impossible to do In this world of drama My music Lead me through Music of the past Music of the past Music of the past Gracias por ver el video 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 Es un gran amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amen Gracias por ver el video